te suena esto hermano pues voy a dedicarlo a mi hermano esta canción y como se pueda pues eso voy a intentar cantarla vale porque no me hace muy bien pero voy a intentar cantarla bien me querías cuidar, me tomé tan mal, te perdí al final ahora dónde estás mi ángel de la guarda por eso no me gusta que me juegues nada si me pagaran por llorar sería millonaria pensé que me quedaría por siempre nuestra historia ahora que no tengo la voz ven o nada cada noche tú me diste lo mejor y yo lo vi hasta que un día marchó ya busqué en otra piel tu calor no hay que ver con lo que teníamos tú y yo y ahora cuando salga a bailar ah, 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 ah yo veo tu cara en los demás ah, 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 ah loco ayer todito ahora ni te toco llevo un par de horas tirada en el piso de mi lado se marchó y no me aviso ni recuerdo lo último que me dijo pero sé que se marchó cada noche tú me diste lo mejor y yo no hubo fiesta que un día se marchó te busqué en otra piel tu calor no hay que ver con lo que teníamos tú y yo y ahora cuando salga a bailar yo veo tu cara en los demás ah, 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 ah y ahora que estoy roto ahora que estoy roto ahora que estoy rico y ahora que estoy roto que te necesito mami, dame un poco que vení de loquito de mi lado se marchó y no me aviso ni recuerdo lo último un día, un adiós y cada noche que me diste lo mejor y yo no lo vi hasta que un día se marchó y yo busqué en otra piel tu calor no hay que ver con lo que teníamos tú y yo y ahora cuando salgo a bailar ah, 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 ah yo veo tu cara en los demás ah, 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 ah y ahora cuando salgo a bailar ah, 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 ah yo veo tu cara en los demás ah, 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 ah bueno hermanos, espero que te haya gustado mi dedicación por ti y y y y y y y y y